Continuamos con el bautismo. Lutero divida su explicación acerca de este sacramento en cuatro preguntas sencillas. La primera pregunta, primera parte, ¿qué es el bautismo? El bautismo no es simple agua solamente, sino que es agua comprendida en el mandato divino y ligada con la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios es esta? Nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo del Evangelio, según San Mateo, Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautízenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usando esa definición de lo que es un sacramento que usamos en la iglesia luterana, es el primer punto, primero punto, ordenado por Dios. Vemos aquí que el bautismo fue instituido por Jesús en el último capítulo de 28 de Mateo, eso es después de su resurrección, antes de su ascensión. Y entonces vemos que el bautismo no es algo extra. Unas iglesias lo hacen, otras no. Como cristiano, quiero tomar la decisión, decidir, quiero ser bautizado, y bueno, decimos, no, Jesús nos da el bautismo. Dios ordenó el bautismo. Entonces, lo hacemos. Ok, gracias por esta bendición, Dios. Gracias, Jesús. Esto es lo que es como Jesús gobernando sobre su iglesia desde su posición de poder a la diestra de su Padre, es como Él está haciendo discípulos. Vaya y hagan discípulos, bautizándoles y enseñándoles. La enseñanza y el bautismo. El bautismo, instituido, ordenado por Dios. Y ese elemento visible es, como hemos dicho, agua. Esa palabra bautismo, bautizar en el griego, significa lavar. Usamos agua para lavar. Y ese punto acerca del perdón de los pecados. En el bautismo, nosotros recibimos el perdón de los pecados logrado para nosotros por Cristo. El perdón que Él ganó por nosotros en la cruz. Y vamos a hablar más de eso en el próximo video con la próxima pregunta acerca del bautismo. Nosotros necesitamos pensar en eso como Jesús, como he dicho, gobernando sobre su iglesia desde la diestra de su Padre. Dando a nosotros, dando a su iglesia el perdón de los pecados que Él logró. En el bautismo, con el perdón de los pecados, ¿qué tenemos? Tenemos unión con Dios trino. Bautizamos, ¿cuál es el formulario? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el bautismo, con este perdón de los pecados, recibimos comunión, unión con el verdadero Dios. Como el Padre tiene unión con su Hijo, como el Padre tiene unión con el Espíritu Santo, así también nosotros, por el bautismo, tenemos unión con Dios.